El que rompe las reglas El más sabroso El DJ Shadow El que te pone a gozar y bailar Sube la temperatura bailando debajo el sol Riendo sueltas tus caderas No bañaremos sudor El baim de tu cintura Me lleva al descontrol Sube la temperatura bailando debajo el sol No te despegues no No te despegues no No te despegues no Música con clase Sube la temperatura bailando debajo el sol Música con clase Sube la temperatura bailando debajo el sol No te despegues no No te despegues no No te despegues no No te despegues no Música con clase Terminó estar conmigo bailando, si no se siente ready pa' tirar Ronto de aquí nos vamos, sí, sí Diga la muna, no sé, sí, una noche Me voy a hacer un poco de ronda, se muerda el toque Diga la muna, no sé, sí, una noche Diga la muna, no sé, sí, una noche DJ Shadow, el papacito del sabor You're listening to the hottest DJ of the moment DJ Shadow Diga la muna, no sé, sí, una noche Me voy a hacer un poco de ronda, se muerda el toque El diablo del sabor Diga la muna, no sé, sí, una noche Realme de la muna, no sé, sí, una noche Yo me voy a hacer un poco de ronda, se muerda el toque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!